Ya falta nada para el Dakar 2023 y en esta serie de entrevistas no podía faltar alguien que es candidato al triunfo en la categoría motos. Me refiero al argentino Kevin Benavides. En este mano a mano con el piloto oficial KTM hablamos de todos los temas desde sus expectativas para esta nueva aventura dakariana. ¿Quiénes son los candidatos al triunfo? ¿Qué piensa de su hermano Luciano si lo ve como candidato? ¿Y qué haría si tiene que elegir entre un segundo triunfo de él o un primero justamente de Luciano? Y además hablamos de las novedades deportivas para esta edición. Son tres novedades muy pero muy importantes, una de las cuales para Kevin es una medida peligrosa. ¿Cómo viviste la definición de la Copa del Mundo de fútbol? La verdad que increíble. Creo que todos los argentinos la hemos vivido de una manera apasionada fue, mira yo no soy un gran fanático del fútbol y la verdad que ver a la selección sí me gusta, es lo único que veo de fútbol, estoy sincero. Y me vi todos los partidos obviamente que jugó la selección y este último fue cuando parecía que estaba todo controlado, después fue toda una locura y bueno me hizo sentir hasta nervioso. Parecía que estaba a punto de largar una carrera de motocross inclusive. Así que nada, espectacular junto con amigos, muy lindo. Sí, como comparación, por ahí no es difícil comparar una disciplina tan relevante como el fútbol con lo que es el motoresport, pero bueno, más allá de eso, Messi ganó justamente el título que tanto buscaba, algo que tanto añoraba. Vos cuando empezaste justamente a correr el Dakar, que es la carrera más extrema del mundo, no hay cosa igual, también tuviste la posibilidad justamente de luchar, de recuperarte de ciertas situaciones y de ganar justamente el trofeo. ¿Qué es lo que siente un deportista justamente cuando logra ese objetivo en un evento tan pero tan relevante? Y es una sensación única. Realmente, si bien como dijiste, el fútbol es un deporte que es mucho más masivo a lo que es el motociclismo. Lamentablemente, mucha gente por ahí no conoce tanto de lo que es el motociclismo. Conseguir un título de la magnitud también de lo que es como fue el Dakar para mí, que era algo que soñaba toda mi vida y por lo cual también tuve que luchar por muchísimos años, fue lo máximo. Para mí fue tocar el cielo con las manos, fue una sensación realmente increíble de alcanzar un logro que parecía inalcanzable y sobre todo de ser el primer latinoamericano en lograrlo, en escribir eso en la historia, en los libros y que quedará para siempre. Ese momento, como bien vos lo supiste relatar, fue algo que realmente es difícil de describirlo con palabras. Bueno, ahora se viene este Dakar 2023. Después de lo que fue el Dakar 2022, ¿cómo te recuperaste de lo que pasó? ¿Cómo fuiste trabajando? ¿Cómo lo preparaste a esta carrera? Sí, el Dakar 2022 no fue el mejor de mis Dakar. Si bien venía muy bien, bueno, tuve un problema con una falla de motor, lo cual me dejó fuera de posibilidades de luchar por el triunfo. Así que me fui con un sabor agridulce, ¿no? Entonces, bueno, trabajé bastante duro durante el año en seguir mejorando yo, que creo que eso es algo que, bueno, que como deportista uno siempre quiere seguir adelante mejorando, tratando de evolucionar, de aprender más, de tratar de siempre crecer, porque bueno, el mismo rally te obliga a cada vez tratar de ser mejor, porque es una carrera que siempre te sorprende, que siempre algo nuevo te puede pasar, porque no es que tenés siempre las mismas adversidades, siempre tenés algo nuevo. Son 10.000 kilómetros en lo cual puede pasar absolutamente de todo, entonces es continuamente tenés que estar preparado para superar cualquier tipo de adversidad. Así que creo que este año llego mejor preparado inclusive que el año pasado, ya que el año pasado también llegaba después de una elección. Así que me siento bien, contento y con muchas ganas de largar este nuevo Dakar 2023. Cuando estás a un nivel como el tuyo, de alta competencia, a nivel de elite, suena por ahí medio raro que digas que necesitas mejorar y que tenés que mejorar y que estás mejorando. ¿En qué vos notás que has mejorado? ¿En qué es diferente el Kevin Benavides de ahora que va a encargar este Dakar 2023 con el de hace un año, por ejemplo? Y bueno, siempre uno está con una constante evolución de madurez. Físicamente, como te digo, he evolucionado porque el año pasado arrastraba una lesión, entonces no me dejó llegar a un 100%, tal vez estuve en un 90%. Estaba muy bien, pero me faltaba un poquito más. Este año creo que llego todavía mejor, entonces este año me esforcé en recuperar sobre todo la lesión del hombro, que era lo que más me complicaba. Y bueno, después la parte de navegación, que es algo que si bien uno ya obviamente sabe navegar y... pero siempre te podés perder. Es más, en el Dakar lo importante es tratar de perderse lo menos posible, ¿no? Entonces es aceptar que uno se puede perder, pero tratar de perder el menor tiempo posible es donde se puede conseguir la ventaja mayor. Entonces, siempre, por más que, bueno, gané un Dakar, hay que seguir trabajando con la cabeza bien, agachar la cabeza y seguir trabajando en el sentido de que hay que seguir aprendiendo, de que cosas nuevas te pueden sorprender, porque no es que te las sabes todas, ¿me entendés? Como bien decía el Dakar, es una carrera que vas hacia lo desconocido. Entonces, no es que tenés una cancha de fútbol y sabés las dimensiones que tenés, o una pista de motocro, o una pista de MotoGP, que sabés dónde están cada una de las curvas. En el Dakar, vos recorremos 10.000 kilómetros, de los cuales nosotros no los conocemos, entonces es muy fácil cometer errores, poder perderse, entonces hay que constantemente seguir evolucionando, porque además también todos los demás pilotos y equipos también siguen evolucionando, ¿no? Me imagino también que dentro de lo que es esa evolución, esa preparación que vos tenés, también la parte mental juega, es muy importante, ¿no? Cómo vas trabajando durante el año justamente para anticiparte a todo eso, para prepararte para los, tanto las alegrías como los insabores, las dificultades, el hecho de constantemente por ahí estar afrontando, como vos bien decías, las cosas desconocidas a las que te tenés que sobreponer, porque es una carrera que pareciera que no se termina más. Sí, así es, es una carrera que parece que no se termina más, es muy largo. Obviamente trabajamos la parte psicológica con mis psicólogos, compartimos también con mi hermano, Gustavo Ruiz. Hay que estar preparado para afrontar lo que sea, tanto bueno, tanto malo, ¿no? Porque seguramente pueden pasar cosas complicadas, entonces, bueno, saber aceptarlas y seguir avanzando. Yo creo que en el Dakar lo importante es seguir hacia adelante. Habrán días que son mejores, habrán días que son peores, pero seguir hacia adelante creo que es la clave. ¿La KTM cómo fue evolucionando a lo largo de este año? ¿En qué trabajaron? ¿Qué cosas nuevas va a tener? Básicamente hemos enfocado mucho en mejorar la parte ciclo, el chasis. Hemos trabajado bastante en suspensiones. Y luego también el motor ha tenido un par de mejoras. El motor siempre ha sido muy bueno, pero todavía se ha mejorado un poco más. Y en lo último que se trabajó fue en la parte eléctrica, en donde ahora tenemos un nuevo sistema en el que nos ayudará a controlar el límite de velocidad de 160 kilómetros por hora. Que es una de las reglas que sacó el Dakar. Y bueno, tenemos un... ¿No estás contento con esa regla? ¿No estás contento con esa regla? No, 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 para mí no. Porque me parece una regla absurda. Puesta desde una mesa, donde los dirigentes de la FIM, del mismo Dakar, decidieron poner una regla que para mí la llaman de seguridad, pero para mí tiene menos seguridad. Porque es muy difícil ir a 160 y estar controlando la velocidad, ¿me entiendes? Si no tenés un sistema que pueda ayudarte como lo vamos a tener nosotros, como lo tienen otros equipos también, es casi imposible ir a 160 e ir mirando la velocidad para no pasarte por un kilómetro, ¿me entiendes? Y además, sumado a eso, que las penalizaciones por exceso de velocidad de un kilómetro son absurdas, ¿me entiendes? Entonces me parece una regla que no está bien. La he dicho, yo siempre he dado mi punto de vista, que no me parece... Además, una cosa más importante, que tal vez genera aún más una diferencia entre los pilotos factory y los pilotos amateurs, ¿me entiendes? Porque el piloto amateur no va a tener el sistema que lo ayude a controlar esa velocidad, ¿me entiendes? Entonces, encima de que tal vez no dominan tanto a esas velocidades, tiene que estar chequeando la velocidad, para mí es un riesgo aún mayor, digamos. Claro, la peligrosidad pasa por eso, no por la velocidad en sí, sino por la necesidad de estar atento a que se cumpla, a que no te pases de ese límite. Claro, no por la velocidad en sí, sino por ir mirando el GPS y la velocidad hacia abajo. Bueno, nosotros lo llevamos abajo, en el manubrio, va el GPS. Entonces es muy difícil. Y además es muy sensible, y te podés pasar muy fácilmente de esa velocidad. O sea, además el terreno si es duro, la moto alcanza una velocidad mayor. Si es un terreno que está blando, si es verdad que le cuesta llegar a 160 a la moto en terrenos blandos. Claro. Pero bueno, de igual manera, sea duro o sea blando, el ir... Ya de por sí uno va mirando el roadbook para poder navegar, ¿no? Y lo que pasa mucho es que los pilotos amateur que van de atrás no miran mucho el roadbook, que es la verdad. Van siguiendo huellas. Claro. Entonces van a estar mirando el GPS. Para mí, como digo, genera una brecha aún más grande y además yo lo veo más inseguro. Vos decías que, bueno, es una decisión que se toma en un escritorio. En este tipo de medidas, por lo que vos decís, no toman en cuenta la experiencia que tienen los pilotos. Porque me parece que es algo básico como para que no se tome, ¿no? Porque es llamativo. Ya lo... Mira, yo no soy periodista, pero si buscas, hay relatos de esto, porque no me acuerdo en qué año, 2006, 2007, 2008, no sé en qué año, lo intentaron, lo pusieron a este límite de velocidad y lo tuvieron que sacar. Porque no funcionaba. Por lo mismo que yo te estoy explicando, porque era más peligroso. Y ya lo sacaron. O sea, ya saben que no funciona. Pero bueno, es como te digo, es una decisión tomada para mí en un escritorio para tomarlo como una medida de seguridad. Pero para mí no es una medida de seguridad. Y no nos consultaron a nosotros. Fue una decisión tomada arbitrariamente por los jefes. Sí, sí, sí. Bueno, también va a haber otras dos modificaciones en el reglamento. Que es el tiempo bonus que va a tener aquel piloto que gane la etapa, que me parece bueno para el hecho de no especular. Y también el tema de los caminos divididos. ¿Qué puedes decir de esas dos normativas? Esas sí me parecen muy buenas reglas, digamos. Habrá que ver un poco cómo se implementa, sobre todo el de los caminos paralelos, ¿no? Puede generar un poco de controversia. Porque, a ver, es un desierto y no es el mismo desierto siempre, por más que sean caminos paralelos. Entonces, calculo que lo harán en zonas que son muy, muy similares. Porque si no, se puede decir, no, ahí había más dunas, había menos dunas, ¿entendés? Entonces, pero lo veo bien como para ir a, el piloto va a tener que ir mucho más atento a realmente la navegación y no seguir tantas huellas. Y el hecho de ponerse tiempo me parece un sistema que habrá que ver cómo funciona, pero está interesante. Porque realmente cuando uno abre pista se piore el tiempo. Entonces, bueno, para el piloto que le toque abrir pista, recuperar algo el tiempo perdido, estará bien. Solamente es para los tres primeros que abran etapa. Así que lo veo, es una regla bastante buena. Que veremos cómo cambiará un poco la estrategia de la carrera. Seguramente hará que se modifique un poco algunas cosas, ¿no? Pero bueno, le va a poner un poco de picante. ¿Los candidatos quiénes son? Además de vos, yo te cuento como candidato. ¿Quiénes más para vos son candidatos? Bueno, yo creo que todos los pilotos que están hoy en el Factor y en los equipos son dos candidatos. Tenemos, son cinco equipos, si no me equivoco, Factor y KTM. Bueno, KTM, que es el mismo grupo. Onda, Giro, Jerko. A mí me gusta decir que realmente hay 15 pilotos, o 20 inclusive, que realmente son candidatos. Todos somos candidatos a la carrera. Una carrera que es muy larga, así que bueno, hay que ir paso a paso y veremos a ver cómo se va desarrollando. Lo ponemos a Luciano ahí, ¿no? Candidato a triunfo. Ya está como para ganar, me parece. Luciano. De un podio seguro, ¿no? Y bueno, si tiene suerte, triunfo. Sí, hay que ver cómo se desarrollan todas las cosas. Yo creo que lo importante es que él haga su trabajo día a día y ver cómo se va sintiendo y cómo se va encontrando. Ya demostró que está para estar arriba, para estar peleando así que yo creo que Luciano puede hacer un gran Dakar este año. Esperemos que podamos hacerlo los dos juntos. Seguro, seguro. Si te tengo que dar para elegir, y esta es la última y con esta nos despedimos. ¿Segundo triunfo de Kevin Benavides en el Dakar o el primer triunfo de Luciano? ¿Qué elegís? Eh, qué malo que soy. Soy como el Dakar, ¿viste? El Dakar es malo también. Y difícil, porque obviamente que por mi lado yo quisiera lograr otro triunfo con esta nueva marca. Y por el otro lado también me encantaría que Luciano también tenga su triunfo. Entonces, es muy difícil. Yo creo que, bueno, el Dakar nos dejará en el lugar que tengamos que estar al final de la carrera. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, que eso nos ayuda muchísimo. También te puedes suscribir al canal y activar la campanilla de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Recordá que Automundo estará en Arabia Saudita cubriendo la carrera más dura del mundo. Seguinos en automundo.com.ar y en nuestras redes sociales. Gracias.